Ritmo de la calle, solo quiero estar contigo Quieres libertad, yo quiero, sentimientos voy en serio Necesito más que nada Dame un poco de esperanza, voy a 100 en mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza No me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza y no me llevas, no me llevas No quieres mi compañía, ya te pienso día a día Necesito estar contigo Tengo sueños vagabundos de verte por un segundo Pero no regalas nada Dame un poco de esperanza, voy a cien en mi cabeza Yo te pido mucho más amor de eso, todo sin más fuerza No me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me lleves No me vas Tú solo quieres que me quedes sin respuestas Este camino no funciona en mi cabeza Vuelves otra vez Y vuelves otra vez Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos Y se repiten los sueños de vagabundos Te pido mucho más amor de eso, todo sin más vuelta ¿Quieres un balón conmigo? No me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Tú no me llevas, pido que me lleves, no me llevas Me pongo con la mano en la cabeza Y no me llevas, no me llevas Y si no me quieres Y si no te quiero No me llevas No me llevas Y si no me quieres Yo solo quiero que pasemos tiempo juntos No me llevas No me llevas No me llevas No me llevas Sé que te gusta la movida